Bitcoin actualmente cotiza en 37 mil 500 dólares y el día de hoy vamos a estar analizando el precio de Bitcoin, del SP500, posibles oportunidades para hacer trading y posibles oportunidades para inversionistas. Así que pasemos entonces a la gráfica, yo soy Juan Pablo Guerra, soy el fundador de Días de Inversión y si usted no está suscrito a nuestro canal, lo voy a invitar a que se suscriba, a que active la campanita y a que reviente ese botoncito de like para que lleguemos a muchísimas más personas y cada día nuestra comunidad de inversión crezca muchísimo más. Bueno, estamos en el gráfico del SP500 en temporalidad de 4 horas, recordemos que el SP500 es el índice que aglomera las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y como se mueva este índice nos da como un termómetro, es como un termómetro, como una radiografía de cómo está la economía a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Vemos que este índice durante el último mes ha tenido un retroceso de cerca del 12%, el 12% para la bolsa tradicional realmente es un retroceso bastante fuerte y esto se debe a las tensiones o a la incertidumbre que hay con la decisión de la Fed respecto a las tasas de interés y hay otros factores como Omicron que todavía está presente y las tensiones geopolíticas entre Ucrania y Rusia que de cierta manera Estados Unidos y la Unión Europea también intervienen aquí y esto genera de cierta manera bastante incertidumbre en los mercados. Sin embargo, vemos que después del SP500 haber tenido un retroceso del 12% en la jornada del viernes, el día de ayer, vimos que pudo recuperar gran parte de lo perdido en los últimos días. Vemos una vela alcista fuerte que bueno, pues tendríamos que ver cómo se comporta, cómo abre la bolsa el día lunes y de estarse comportando bien podríamos tener un impulso alcista del SP500 por aquí a los 4.600, 4.700 puntos y de superar esta primera resistencia el SP500 podría ir a buscar el siguiente nivel que está por aquí en los 4.980 puntos aproximadamente, 5.200 y esto sería muy bueno para las criptomonedas y el precio de Bitcoin porque le estaría dando un impulso para que Bitcoin también se mueva al alza. Es probable que la próxima semana también veamos un poco de volatilidad, entonces podemos ver un retroceso, pero hay mayores probabilidades a que el precio venga a buscar estos niveles de por aquí. Vamos a esperar a ver cómo se comporta el SP500. El RCI en diario está en la parte baja, está sobrevendido. Esto es importante porque desde que el RCI está en la parte baja podríamos ir a buscar nuevos niveles. Listo. En cuanto a Bitcoin, chicos, miren, vamos a iniciar a ver a Bitcoin en temporalidades de una hora. Lo vamos a ver en estas temporalidades y luego vamos a ir ampliándonos hasta temporalidades de una semana para que ustedes logren entender el escenario, tanto a corto como a largo plazo. Vea, yo esperaría de que el precio de Bitcoin en los próximos días alcance los niveles de los 40, entre 40, 42 mil dólares. De hecho, si nosotros trazamos un Fibonacci desde este respiro que Bitcoin tuvo aquí hasta la parte más baja, hasta la parte más baja, podríamos identificar que aquí en esta zona amarilla que tenemos aquí, tenemos una primer resistencia de grado menor, sin mucha importancia. Entonces, si Bitcoin logra superar este nivel con velas de 4 horas aproximadamente y se sostiene en la próxima vela ahí, el nivel de los 38 mil, hay muchas probabilidades de que el precio vaya a buscar los 40 mil, 42 mil dólares. Esto lo estoy hablando para personas que hagan trading, trading intradía o scalper o scalping, pues podrían buscar este tipo de movimientos para los traders swing o para los traders más a largo plazo. Pues esto no es una zona interesante para comprar. ¿Por qué? Porque yo consideraría, yo consideraría que el precio de Bitcoin podría en los próximos días moverse en un rango así. Podría moverse en un rango así. Y pues zonas interesantes para comprar, zonas interesantes para comprar. Sería la zona más cercana por aquí a los 35, 34 mil dólares. Esta sería una zona para comprar y buscando sacar beneficio por aquí en los 40, 42 mil dólares. Esto sería para traders, sería para traders. Ahora, mucho cuidado, deben de tener mucho cuidado porque si Bitcoin vulnera esta línea amarilla que tenemos aquí, entonces Bitcoin podría caer a la zona de los 33, 32 mil dólares. De hecho, podría ir a buscar liquidez a esta zona morada, que esta es una zona donde hay bastante interés comprador, que sería como entre los 31, 33 mil 300 y 29 mil. Realmente, realmente a mí me gustaría en lo personal, es una opinión personal, me gustaría que caiga a este nivel porque pienso, si Bitcoin cae a este nivel, pienso invertir un 20% de todo mi capital, pienso invertir entre un 20 y un 30%. Ahí, en esos niveles, buscando mantenerlo a largo plazo para almacenarlo en una ledger y poderle buscar beneficios más a largo plazo. ¿Por qué más a largo plazo? Miren, chicos, si nos pasamos en temporalidad de un día, si nos pasamos en temporalidades de un día, Bitcoin en las próximas semanas, si continúa respetando estos niveles de la parte de abajo, si continúa respetando esos niveles de la parte de abajo, pues podríamos ver subidas a más de 42 mil, estamos hablando de 44, 47 mil dólares y de superar los 47 vamos a ir a buscar los 55, 61 mil dólares y por último podríamos estar viendo nuevos máximos por aquí arriba de los 70 mil dólares, chicos. Pero obviamente ya esto es un análisis semanal, son análisis que se pueden tardar hasta 6 meses en desarrollarse. ¿Listo? Entonces, pues para trade, para trade, para trading, yo no compraría en este punto porque siempre que esté en las partes, en estas partes altas, pues hay más probabilidades de que veamos retrocesos para luego volver a subir. Entonces, lo mejor para hacer trading es buscar compras por aquí, ya sea en la línea amarilla, en la franja amarilla o muy cerca a la franja blanca y si cae a la zona morada, pues sería una muy, muy buena oportunidad de compra para uno buscar inversiones más a largo plazo. No trade, sino inversiones más a largo plazo. No invertirnos, no meter todo el capital aquí porque pues nadie sabe realmente lo que Bitcoin puede hacer. Esto es especulación, son probabilidades. Entonces, Bitcoin de hecho podría caer más y por eso tenemos que tener más liquidez para comprar mucho más abajo. Por ahora, por ahora, mi análisis es este. Bitcoin puede ir a buscar los 40, 42 y podríamos ver de nuevo un retroceso para buscar liquidez y de pronto ir ahora sí a buscar zonas más altas. ¿Listo? Esto en cuanto a Bitcoin, vemos que tenemos un canal semanal bien interesante aquí. Y vemos que tenemos una parte baja, tenemos una parte alta. Justamente estamos en la parte como más baja de ese canal y por eso les digo que a largo plazo Bitcoin podría ir a buscar estas zonas altas de por aquí. Esperemos que así sea y nos dé la oportunidad de comprar por estas zonas y poder hacer una inversión a largo plazo con una rentabilidad importante. Estamos hablando de que Bitcoin se alcanza a los 70 mil. Comprando en la parte baja estamos hablando de una subida de un 131%. Bueno chicos, y ya para terminar, la próxima semana estaremos muy atentos del SP500. Probablemente nos pueda dar una oportunidad de compra para hacer una operación de trading. Para ello nosotros lo operamos en el ETF SPI. Ustedes van a poder buscar en Quantfury, que es la aplicación que nosotros usamos para hacer trading. El ETF SPI y aquí ustedes van a poder operar este activo. Asimismo nosotros dentro de la comunidad ya tenemos una operación de trading activa en Ethereum. Estuvimos comprando Ethereum como por aquí, como en los 2.400, por aquí aproximadamente. Y pues bueno, ahí va, vamos a ver, ahí va como un 6, un 7% arriba. Y también estuvimos operando ADA. Esperemos que nos pueda dar un riesgo-beneficio de 1.3 aproximadamente. Este tipo de operaciones también lo podrían hacer ustedes en Quantfury. Quantfury es una aplicación que a mí en lo personal me gusta, porque para hacer trading, porque los precios de Quantfury son tomados de la bolsa global, es libre de comisiones, podemos tener operaciones abiertas hasta por un año y en una misma plataforma de trading podemos operar acciones, índices, commodities, criptomonedas. Se nos facilita mucho nuestra operativa. Si a usted le ha gustado esta información, por favor apóyeme con un like, compartiendo este video con muchas más personas para que crezca nuestra comunidad y háganme saber en los comentarios qué Alcoin quiere que analicemos. Nos vemos entonces en un próximo video. Hasta pronto.